Lo que hace extraordinaria a una marca no son sus elementos, sino la relación entre ellos, la manera en la que se potencian para transmitir un mensaje poderoso que la audiencia valora. Originalmente, Cumbrano solicitó el desarrollo de una serie de brochures institucionales. Sin embargo, en el proceso, notamos que la marca carecía de un sistema visual. Decidimos entonces construirlo a partir de elementos existentes, como el logo y los colores. Y desarrollamos una identidad modular, versátil y reconocible. Es importante tener un buen logo o una buena paleta de colores. Pero es a través de la sinergia entre estos y otros elementos que consolidamos una comunicación estratégica verdaderamente efectiva. Muchas gracias a todo el equipo de Cumbrano por la confianza nuevamente y mis felicitaciones a todo el talentoso equipo que estuvo a cargo del proyecto. Veamos el resultado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!